Y vamos a hallar un poco de arte acá en la estudio y por eso vamos a presentar a Berenice y también a Daniela que ellas son parte del equipo justamente del Museo Local porque hay una nueva muestra estuvimos adelantando un poquito recién acá en el programa pero ellas nos van a contar todo el detalle así que ¿cómo están chicas? Bueno, bienvenidas. Hola, buen día, bienvenida. Muchas gracias. Para que nos cuenten justamente todo sobre la muestra Casa Moneta, ¿de qué se trata esto? Bueno, la muestra Casa Moneta es una muestra que como todos dicen, como se dice el dicho, el 22 de febrero es el día del Museo Más Austral de la Argentina y por eso ese mismo día en el año 1905 se hace el nombre de la muestra. Bien, vamos a desarrollarlo un poquito más. Bueno, el 22 de febrero es el día de la Antártida y bueno, este año cumple 120 años, la primer base que se asienta en la Antártida, en la Antártida Argentina. Este es la fecha donde se establece esta casa que es una prefabricada que surge como un espacio para albergar a los visitantes y a los investigadores que se asientan en las Islas Orcadas del Sur allá por 1905, como dijo Beren, para realizar estudios. Ahí se establece la primer base meteorológica nacional. Bueno, este lugar fue empleado para eso y después con el correr de los años, en 1972 fue declarado sitio histórico de la Antártida y actualmente desde el año 2007 es la construcción más antigua de la Argentina en la Antártida y es declarado sitio histórico nacional. Qué bueno contar con el espacio del museo para poder brindar estas muestras que nos traen también un poquito de la historia argentina, esto creo que es fundamental y conocer otra parte también, poder tener estos espacios que es fundamental, no solamente el museo, digo, hablo de la Casa de la Cultura, siempre estas muestras nos traen un poquito también de nuestra historia, de nuestro país. Claro, exactamente, nosotros desde el archivo histórico, bueno, trabajamos lo que son muestras locales con temáticas de nuestro partido y a la vez también temáticas nacionales y muy relacionado con las efemérides. Ahora nos toca estar, bueno, en el mes de febrero no tenemos clases, pero durante el año se van tocando estos temas para recibir a las escuelas, ¿no? Y aparte de manera gratuita, eso es muy importante, siempre remarcarlo que el vecino puede ir, actividad libre y gratuita para todas las edades y en este caso esta muestra, ¿hasta qué fecha la pueden visitar? Ahí Bérez les va a contar. Esta muestra se puede visitar hasta el 22 de marzo, es libre y gratuita para todos los vecinos y vecinas que se puedan acercar a la institución. Bien, se la pueden visitar entonces y el horario siempre, ¿no?, del museo. Sí, el horario sería de lunes a viernes de 8 de la mañana a 16 horas y está abierta para toda la comunidad. Ah, está bueno, está bueno eso, ¿no? Hay que poder darse una vueltita y poder conocer un poco más de esta muestra. Claro, así que bueno, chicas, repasamos entonces nuestra Casa Moneta, la pueden visitar hasta el 22 de marzo. Exactamente. Muchísimas gracias por venir y traernos aparte un poco de Historia Argentina acá a este programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Nosotros continuamos, este es el magazine. Cerca tuyo. Gracias. 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 Gracias.